roca 91.7 donde donde se cae el show señores muchas cosas que se están hablando sobre el tema de Ucrania y Rusia pero en esa misma línea salen también nuevas cosas o cosas que son viejas pero que ahora de repente resultan nuevas. Putin en el año 2014 se divorció de su hasta ese entonces pareja formal. ¿Cuál es el nombre de esa señora? Yudmila Putina. Es decir, Yudmila. Imagino que lo de Putina es de Putin. La A hace referencia a Putin. Y recuerda que además de asumir el apellido del esposo tiene el digamos termina con A cuando son mujeres o sea y a las hijas o sea pero las hijas son Putina. Eso se usa mucho en el eso es parte del digamos de la genealogía rusa. Yo imagino que ella habrá intentado rehacer su vida pero es a su vez difícil imaginarte el hombre que pretenda ser o más bien ocupar el lugar de Vladimir Putin en la vida de ella después de ese divorcio. Bueno es complicado de hecho cuando Yudmila se divorcia de Vladimir Putin supuestamente fue en 2013 duraron mucho tiempo para para difundir finalmente la noticia de divorcio y además de eso se habló de que en 2016 ella había una suerte de conspiración de los medios y cierto amarillismo y quizás hasta cierto boicot con una con un matrimonio que ella quería tener con un individuo ¿no? El individuo se llama Arthur O'Keretny. Lo quería hacer en 2015 pero en 2016 hubo una suerte de conspiración de los medios y no se sabe bien qué ocurrió con ese matrimonio segundo matrimonio en este caso de esta señora. No se sabe qué ocurrió con el matrimonio o no se sabe qué ocurrió con él. Pero oye otra cosa se puede hasta especular porque con las dos cosas con los dos porque de ella no se han visto fotos recientes en público y hay una noticia que me parece muy interesante y es que en el fin de semana en una casa de veraneo que era propiedad de ella o que hizo que ella usufructuaba usualmente aparecieron unos mensajes ¿no? Una suerte de grafitis en contra de la ocupación rusa en Ucrania. ¿Cuándo fue eso? El fin de semana pasado. Eso aquí lo dice Swiss Info, la agencia de prensa suiza ¿no? En su versión en español el 26 de febrero, o sea el sábado, dijo que varias varias, varios, varios grafitis, pinturas en la pared que aparecieron en la villa de lujo de su ex esposa y dice Putin Zuka. Eso es un insulto que no se tradujo y dice también la mafia de Putin y también Slava Ucrania o Gloria a Ucrania. Me parece muy interesante que en plena era Putin en la casa de veraneo de su ex esposa pues veamos estos mensajes. ¿Te da la impresión de que Putin no es tan como lo pintan? Recuerda que estamos en una, increíblemente, estamos en una guerra fría, por lo menos en lo mediático, porque hay medios que dicen una cosa y otros medios que dicen otra pero de una manera tajante, de una forma muy, muy tajante. Y Putin definitivamente tiene, tiene mucha animadversión. Lo que pasa es que se encarga de reprimir, yo digo de una forma muy efectiva, esa disidencia. Yo vi fotos en un medio que se llama Puberi, que está en en Instagram, sobre todo veo que operan mucho en Instagram, en Instagram Puberi. Y este fin de semana apresaron a miles de personas y eso no sale en los, y eso no salió siquiera en los medios antagónicos de Putin, tradicionales, los CNN y todo ese tipo de cosas. Pero ahí en Puberi sí se vio cuando usaron la violencia y apresaron a miles de manifestantes en contra de Putin y de la ocupación en Ucrania. O sea, que no es, él no tiene un apoyo unánime, como quizás la gente aquí lo pueda pensar. O con muchos románticos de esa cortina de hierro, ¿no? Tanto del lado de la izquierda o como de esa plena guerra fría del lado de la derecha, más recasitrante y conservadora, puedan creer. O sea, Putin tiene disidencia importante a lo interno. Lo que pasa es que él tiene una, un uso, yo creo que un uso casi, o sea, su concepto y el manejo de la propaganda casi mesiánico que se hace de él es muy efectivo. Pero él mismo, yo lo he visto, lo he escuchado con la traducción correspondiente de RT, por ejemplo. Lo he escuchado hablar de las mafias rusas, de la corrupción en Rusia, de que son males que están aún pendientes por resolver. O sea, que Putin mismo, según sus palabras, está impotente ante la corrupción en Rusia y también el crimen organizado. Es complicado, es complicado lo que pasa en Rusia. Rusia siempre ha sido una sociedad muy, muy compleja, muy imperialista, porque es otra cosa. La gente, la gente habla del imperialismo yanqui y estadounidense, bla, bla, bla. Pero realmente los rusos, si usted se pone a evaluar la historia, siempre han sido imperialistas. Pero no es menos cierto que Rusia, lo más poderoso que podemos, lo que más puede exhibir de poder Rusia es sencillamente su capacidad armamentística. Es una potencia en ese sentido, en la parte de su tecnología militar y de sus armas, incluso nucleares. Pero a lo interno, la sociedad rusa es súper compleja y por momentos la podemos interpretar como una sociedad muy tercermundista. Pero es también una sociedad que culturalmente es más proclive a los valores occidentales que a los orientales de su socio geopolítico, que es China. Y eso es para mí una paradoja que resulta muy, digamos, muy interesante. Sí, eso es cierto. Es cierto. O sea, los rusos siempre son más cercanos a Occidente, aunque estén ubicados una gran parte de su territorio en Asia. Por lo tanto, le dicen mucho Eurasia, porque realmente es un país que se divide, ¿no? Está, tiene los pies, los dos pies los tiene, los tienen ambos continentes. Pero, pero sí, tiene, tiene valores y tiene accionar y tiene una, un, un, un hacer bien, bien occidental. Pero esos males, como que bien mencionaste, la corrupción, la, digamos, el, el retraso en muchos aspectos, muy conservadores en muchísimos aspectos. Yo no hablo no solamente de que, ah, del matrimonio gay, que no es eso a lo que me refiero, sino a otras cosas que incluso les impide hacer, cerrar negocios o ser una nación todavía más económica, más próspera a lo interno. Pues creo que tienen muchos, eh, muchos lastres y eso, y de eso se aprovecha Putin. De hecho, mencionaste Eurasia, eh, hay quienes plantean que a nivel geopolítico lo que en verdad quiere Estados Unidos es mantener ese drama de animación, versión entre los países de Europa y Rusia, por aquello de que de una forma u otra, si tú dejas eso a merced de ellos sin meterte, en este caso a merced de Rusia y Europa, lo que va a pasar a mediano plazo es que Rusia terminaría absorbiendo Europa, ya sea por la fuerza, ya sea por inercia, y terminaría entonces convertida en una gran masa de terreno, que sería una sola potencia, solo que a una escala inimaginada, digamos, concibe Rusia y Europa las riquezas que hay en esos terrenos, el aspecto demográfico, y tú tendrías entonces una potencia a la cual Estados Unidos no pudiera, no podría hacerle frente. Bueno. Y que eso es lo que está detrás de todo este libreto que enfrenta a la OTAN con Rusia, en donde los gobernantes de esos países han terminado haciendo cosas comunes con Estados Unidos. Fíjate el caso ambivalente de Alemania, que aunque esté en la OTAN, depende de Rusia. Sin el gas ruso, Alemania no puede sostener la vida cotidiana de sus habitantes. Sí, sí, es más de, se estima que es aproximadamente un 60% del gas que se abastecen proveniente de Rusia. Eso no es una cosa, no es una cosa menor. Pero yo creo que lo que más teme Estados Unidos, exacto, mantenerlo dividido, pero no es por la fuerza. Imagínate que Putin tenga un acercamiento pacífico con la gente, con la gente de Europa occidental. Ahí todavía sería más efectivo su dominio. Un entendimiento, digamos, de un Putin sosegado, quizás es hasta más. Bueno, pero es a eso que se refiere a la absorción de toda Europa, incluyendo desde luego los países de Europa del Este que conformaban la extinta Unión Soviética. Todos esos países absorbidos por Rusia. Eso es lo que quiere evitar el imperio norteamericano. ¿Dónde se cae el show? Por la roca 91.7. Volvemos después de esto.